Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por su tiempo y por su participación en estas sesiones de webinars de Maps University. El día de hoy nos toca para Netscout y les presento, aquí tenemos a la parte de nuestro fabricante, Jorge Núñez, que nos acompaña para esta presentación y su servidora Montserrat Rodríguez, que soy la Product Manager de Netscout para Maps. El día de hoy vamos a tocar un tema de Netscout, que es asegurando la continuidad operativa de los ambientes híbridos de TI con Ingenious One y a través de Netscout. Jorge, te dejo todo tuyo. Gracias, Montserrat. Gracias. Buenos días a todos. Igual agradecerles la oportunidad de conversar el día de hoy con ustedes. Como bien comenta Montserrat, el día de hoy vamos a compartirles información acerca de lo que es la plataforma principal de Netscout, la solución base del portafolio de soluciones de Netscout, que al final del día es lo que en cualquier momento y con todos nuestros clientes vamos a querer ofrecer y vamos a tratar de posicionar. Vamos a hablar del concepto de asegurar la continuidad operativa de los ambientes híbridos de IT. Pudiera sonar un concepto hasta cierto punto complejo, pero que al final del día tiene mucho sentido. Y la realidad es que los ecosistemas o los ambientes de IT de nuestros clientes, conforme ha pasado el tiempo, se ha venido complicando a razón de la estructura misma del datacenter, cómo se ha construido ese datacenter a lo largo del tiempo, cómo ha evolucionado el datacenter a lo largo del tiempo pensando en ambientes de nubes privadas, la migración a la nube pública, todo ese tipo de temas que al final del día han hecho que el datacenter a nuestros clientes evolucione de manera bastante compleja y sobre todo las aplicaciones que viven al interior de ese datacenter, la complejidad con la cual están construidas. Nosotros normalmente hace algunos años hablábamos mucho de aplicaciones individuales, ¿cierto? Aplicaciones clientes servidor donde usuarios finales se conectaban directamente con un servidor y la interacción era uno a uno entre ese usuario final y esa aplicación. Hoy en día esto ha cambiado de manera considerable en donde al interior del datacenter hay muchas aplicaciones en diferentes capas del datacenter, en diferentes puntos del datacenter que interactúan entre sí para ofrecer un servicio al usuario final, ¿cierto? Y eso es en realidad la visibilidad que nosotros queremos aportar. Rápidamente para posicionarlos en términos de quién es Netscout, para los que no nos conocen ya, Netscout es una empresa que en los últimos tres años ha venido creciendo de manera considerable. Estamos basados en Massachusetts, en Estados Unidos y como les decía, en los últimos tres años, al menos ya en el último año fiscal, hemos tenido oportunidad de reportar ingresos por más de un billón de dólares. Somos una compañía pública que tiene participación en los tres mercados base de TEL, el mundo enterprise, el mundo empresarial, operadoras de servicio y la componente de seguridad o ciberseguridad que aportamos a través de nuestra visión de seguridad que es Arbor Networks. Es importante mencionar, simplemente para que nos conozcan un poco más, que más allá de la cantidad de empleados y demás, que son datos importantes para que puedan ver la envergadura de la compañía, mucha de la inversión que normalmente nosotros hacemos al interior de la compañía está, digamos, enfocada a la investigación y desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros productos van a estar orientados directamente a lo que el mercado tire, a lo que nuestros clientes necesitan en cuanto a visibilidad y en cuanto a entendimiento del tráfico que fluye a través de sus redes. Y a partir de ahí, pues bueno, regresar a ese concepto del nombre de la presentación que es garantizar la continuidad operativa. Nuestro objetivo principal, como ustedes pueden ver en el recuadro verde, es prácticamente lo que nosotros interpretamos por las empresas de hoy en día y lo que pretendemos entregarles, el valor que queremos entregarles. Para nosotros las empresas hoy en día son una matriz compleja de aplicativos, servicios, hardware y software. Esas cuatro componentes están presentes en ese ecosistema de IT y al final del día, el negocio de nuestros clientes, el negocio de estas empresas que implementan tecnología y la reputación de las mismas dependen directamente de la disponibilidad permanente de esos servicios o de esos componentes. Pensemos en que nosotros ahora somos un banco y tenemos un servicio de banca por internet. Evidentemente yo necesito garantizar que todos los usuarios que accedan a esta plataforma que es 7x24 en cualquier momento puedan realizar sus operaciones, puedan consultar sus saldos, puedan hacer sus transferencias, puedan hacer sus pagos de servicio, puedan validar sus inversiones, qué sé yo. Todo aquello que yo tenga implementado en ese servicio de banca por internet o banca electrónica. Y entonces es ahí donde estamos hablando de esos conceptos o de esa matriz de aplicaciones, de servicios y hardware y software. Sin importar cómo esté construida la red de nuestros clientes, pues bueno, nosotros necesitamos garantizar que esa red esté armada y funcione de acuerdo a cómo las aplicaciones lo necesitan. Entonces es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar a mantener precisamente todas esas piezas interactuando y funcionando de manera armónica y aun cuando suene un poco presuntuoso, sin interrupción. Al final del día estamos hablando de tecnología, tecnología que ha sido diseñada por el hombre, que es implementada por el hombre, es susceptible a fallar. Y como es susceptible a fallar, nosotros vamos a entregar esa visibilidad para que esos tiempos de falla se minimicen al máximo y alcancemos ese gran objetivo de lograr que la red y las aplicaciones operen sin interrupción. Ese es el gran objetivo que nosotros vamos a perseguir con nuestra plataforma de solución en Genius One. Lograr que nuestros usuarios finales garanticen su calidad de experiencia o optimicen su calidad de experiencia de uso de las aplicaciones y de los servicios y que también nosotros podamos garantizarle a los administradores de las redes, a los administradores de las aplicaciones, la continuidad operativa. No importa si hoy en día, si el data center de nuestro cliente está implementado bajo infraestructura convencional, es decir, routers, switches, firewalls, balanceadores, servidores físicos, todos conectados con un montón de cables, ¿verdad? Pero el data center tradicional como lo conocemos. No importa si nuestro cliente de repente ha migrado a alguna componente de virtualización en cuanto a nube privada, es decir, pasar de servidores físicos a servidores virtuales, o si tenemos clientes que en algún momento ya están pensando o se han migrado a lo que es nube pública o el despliegue de aplicaciones software a service, como puede ser Office 365, como puede ser Salesforce, como puede ser Skype for Business, qué sé yo, todo este tipo de aplicaciones que están desplegadas en algún punto de internet y yo como usuario final las accedo desde cualquier punto que evidentemente tenga conectividad a internet. Entonces, no importa si, insisto, nuestros clientes tienen alguna de estas componentes en cuanto a su implementación tecnológica de data center y de aplicaciones o la combinación de estas, nosotros podemos crear, podemos diseñar un traje a la medida que se adapte a dar la visibilidad del rendimiento, del tráfico, de las aplicaciones y de la calidad de experiencia de usuario que están ofreciendo esas aplicaciones a través de la red distribuida. Yo les puedo compartir que en muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos conversaciones sensatas, si me permiten la expresión, con clientes finales, con administradores de redes, con administradores de aplicaciones, las principales preocupaciones que estas personas tienen en cuanto a la visibilidad de sus servicios o la operación de sus servicios radica particularmente en estos puntos, lo que venía mencionando desde el principio de la presentación. Asegurar la última experiencia de usuario o del cliente final, garantizar que los servicios y las aplicaciones operen adecuadamente a pesar de que estas han incrementado su complejidad y la dependencia, les decía al principio también, como las aplicaciones hay diferentes tipos de interacciones al interior del data center para convertirse en un servicio como tal. La virtualización de todo, inicialmente con la nube privada o los servidores, por lo que hoy ya está muy de moda, las redes definidas por software o las redes WAN definidas por software. La migración de muchos servicios de la nube pública o desplegados en un ambiente de nube híbrida, donde hay una componente de servicios en una nube pública, otra componente de servicios en una nube privada y otra componente de esos mismos servicios también en una infraestructura convencional. La gran dependencia que hoy en día tenemos de las aplicaciones software as a service, la movilidad de los usuarios, yo tengo que garantizar que mis usuarios accedan a las aplicaciones desde cualquier punto de mi red o incluso desde puntos externos, como puede ser un aeropuerto, una cafetería, un restaurante, una oficina de un proveedor, garantizar la disponibilidad de mis servicios prácticamente en cualquier lado. Y algo que quizás en nuestro mercado todavía no está tan evolucionado, pero que seguramente va a suceder en los próximos años, la explosión de los dispositivos conectados, el internet de las cosas. Entonces, ¿cómo garantizar que en todo este ecosistema no pierda visibilidad, no pierda control, ¿cierto? Y que pueda garantizar esa experiencia de usuario. Entonces, es ahí donde podemos pensar en diferentes tipos de herramientas de monitoreo, ojo, de monitoreo, que nuestros clientes tienen actualmente o que pueden llegar a implementar a razón de lo que el mercado entiende por monitoreo. Y podemos hablar de estos tres grandes bloques. Los primeros dos, herramientas de gestión de servidores y herramientas de gestión de red, yo los podría compactar en uno solo porque al final del día es ahí donde podemos encontrar herramientas como, por ejemplo, que basan su operación en la colección o en el análisis de información recogida a través de la red vía protocolos estándar, como puede ser SNMP, herramientas como SolarWinds, herramientas como PRTG, herramientas como HP OpenView, ¿cierto? Un espectro bastante amplio de herramientas que están orientadas a determinar la salud de la infraestructura de red. Routers, switches, firewalls, servidores. Yo, como sistema de monitoreo, voy y le pregunto a los elementos de red si están disponibles y sus parámetros de operación. Ciertamente es una visibilidad importante, es un monitoreo importante que prácticamente todos los clientes van a querer tener, pero que sin embargo, cuando experimentamos problemas de rendimiento, no necesariamente nos dan las respuestas adecuadas acerca de por qué se están suscitando esos problemas de rendimiento. ¿Por qué? Porque están enfocadas a la disponibilidad. Si el aparato está conectado, si sus parámetros de operación como CPU, memoria, sus procesos, quizás, ventiladores, todos sus parámetros de operación, los recojo, pero que no necesariamente me dan visibilidad en términos de retos de rendimiento a través de la red. Consecuencia de eso, ¿cierto? Estas componentes, herramientas de gestión de servidores y de red, es lo que el mercado comúnmente conoce como Network Performance Monitoring, ¿cierto? A partir de ahí, y por las limitantes que se encuentran a través de estas herramientas de gestión de red o de servidores para dar visibilidad de rendimiento, surge otra componente de monitoreo paralela que está orientada a las herramientas de gestión de las aplicaciones. Es decir, herramientas que dependen de interactuar directamente con la aplicación para poder medir qué tan bien o qué tan mal se está desempeñando. Aquí sí voy a tener cierto nivel de visibilidad aplicativa del rendimiento de la aplicación, pero me voy a enfrentar con retos de implementación. ¿A qué me refiero? Número uno, estamos hablando de herramientas que en su gran mayoría son intrusivas. Es decir, me demandan la instalación de algún tipo de agente en los servidores donde viven las aplicaciones. Y eso, desde el punto de vista de rendimiento y desde el punto de vista de operación, no es muy deseable en muchos entornos de red. Entonces, a pesar de que son herramientas útiles para dar visibilidad del rendimiento, normalmente tienen un montón de retos desde el punto de vista de la implementación. Entonces, en este tipo de escenarios, nos lo vamos a encontrar en la gran mayoría de nuestros clientes, vamos a tener cierta cantidad de gente ocupando una buena cantidad de herramientas que ofrecen poca automatización, que no interactúan en realidad entre ellas, ¿cierto? Y que al final del día nos van a poner en esa sala de crisis en donde nuestros clientes tratan de determinar quién es el que tiene el problema y cada quien con sus propias herramientas trata de justificar por qué el problema no es suyo. En vez de entregar información útil que permita orientar esa visibilidad o ese monitoreo a la resolución del problema. Por eso es que el slide se llama análisis transaccional versus monitoreo tradicional. Lo que llevo describiéndoles en estos últimos minutos es precisamente cómo nuestros clientes enfrentan el monitoreo de manera tradicional. Nosotros, por nuestro lado, vamos a ofrecer un análisis transaccional que pretende, en todo caso, darles visibilidad de lo que es en verdad importante, la interacción entre aplicaciones y entre los usuarios finales. Es por eso que nosotros nos vamos a posicionar como una interfase entre las herramientas de gestión de redes y de aplicaciones y las herramientas de gestión de servidores. Para que en función de eso, evaluando lo que en realidad es importante, podamos dar o podamos generar una métrica de rendimiento orientada a la comunicación real entre el usuario final y sus aplicaciones. Es por eso que nosotros, en realidad, no nos preocupa mucho cuando vamos con un cliente y nos dice, es que sabes que yo ya tengo una herramienta que me permite tener visibilidad en infraestructura. O ya tengo algunas herramientas que están orientadas a monitorear las aplicaciones. Está bien, eso a nosotros no nos limita para poder aportar valor en ese tipo de escenarios. Porque, insisto, como nosotros vamos a hacer esa capa intermedia entre las herramientas de monitoreo de infraestructura y de aplicaciones, vamos a ayudar incluso a optimizar el rendimiento y el valor que esas herramientas de infraestructura y de aplicaciones aportan originalmente. Insisto, les puedo compartir un montón de escenarios, un montón de ejemplos en donde la información que nosotros arrojamos acerca del rendimiento de las aplicaciones permite, en muchas ocasiones, resolver los problemas de manera más rápida y más eficiente, ocupando esa información que nosotros aportamos como un insumo, ¿verdad?, para esas herramientas de monitoreo de infraestructura y de aplicaciones orientadas, en todo caso, a optimizar los procesos de resolución de problemas de nuestros clientes. Entonces, esto es importante para que ustedes tengan claro el posicionamiento dentro de la herramienta. Vamos siempre a tratar de aportar un esquema de visibilidad de los servicios de TI orientada a lo que es en realidad importante de todo el ecosistema. La comunicación real entre el usuario final y las aplicaciones. Y no me dejarán mentir, pueden haber un montón de escenarios, ¿verdad?, en donde las redes pueden ser pequeñas, medianas o grandes, donde pueden estar, digamos, pueden ser redes muy viejas o pueden ser redes muy nuevas. Si la red no está construida para ser una interfaz adecuada para transportar las aplicaciones, vamos a tener problemas de rendimiento. Y si yo no me enfoco a monitorear precisamente esa interacción, voy a tener problemas para garantizar esa continuidad operativa, para garantizar esa buena calidad de experiencia de usuario. Entonces, por eso que nosotros aportamos ese valor. Para que se den una idea, entonces, de cómo la solución se incrementa, vamos a hablar rápidamente acerca de la arquitectura de la solución. Imagínense que tenemos un usuario final que quiere interactuar con un servidor. La premisa de operación de nuestra herramienta, de nuestra solución, de nuestra plataforma Genius One, es precisamente captar en tiempo real el tráfico que fluye por la red. ¿Qué tráfico? Precisamente el tráfico que intercambia el usuario final con el servidor donde vive la aplicación. Esta captura de tráfico, inicialmente nosotros la hacemos a partir de dispositivos de hardware construidos de propósito dedicado para la captura de tráfico, diseñados específicamente para ese fin. Estos dispositivos pueden capturar tráfico a velocidades Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet incluso si fuera el caso. Entonces, inicialmente pensando en que esta es una red, digamos, tradicional construida a base de hardware, estos dispositivos, estas sondas de captura de tráfico que se llaman InfiniStreams, son los que me van a permitir conectarme pasivamente a la red y recoger esos paquetes para que a partir de ahí yo pueda construir un modelo de información estadístico que nosotros lo llamamos ASI o Adaptive Service Intelligence, que nos permite monitorear cualquier tipo de aplicativo de manera unificada. Es decir, no me importa si por la red fluye tráfico de DNS, tráfico web, SAP, Oracle, SIP, Skinny, no importa el tipo de tráfico que fluye por la red. Yo voy a hacer el tratamiento de ese tráfico o de esos protocolos o de esas aplicaciones de manera unificada para entregar, insisto, parámetros de rendimiento equivalentes para cualquier aplicativo. Eso, evidentemente, me permite escalar mucho más desde el punto de vista de la utilización de la herramienta, porque si para el operador es lo mismo analizar un DNS que un servidor de Oracle, que un servidor de bases de datos, que un servidor web, pues bueno, me quito un poquito la carga de tener que ser experto en cada uno de los protocolos o en cada uno de los servicios, porque para mí va a ser exactamente lo mismo. Yo voy a dedicar a monitorear métricas consistentes para cualquier protocolo, para cualquier aplicativo. Y entonces, a partir de ahí, la escalabilidad y el valor de la herramienta prácticamente escala y se desarrolla en cualquier entorno de red. Entonces, estas estadísticas que se generan a partir del tráfico que capturan los InfiniStreams, periódicamente se reportan a un servidor central que se llama Genius One. Ese es el servidor central en donde yo voy a conectar todas las estadísticas que provienen de todos mis puntos de captura desplegados a través de Miss InfiniStreams y donde voy a tener la información histórica de todo lo que voy capturando de la red. Y entonces, a partir de ahí, yo ya puedo construir mis paneles, mis dashboards de análisis, mis dashboards de monitoreo que me van a permitir diagnosticar los problemas cuando estos se presenten. Entonces, desde el punto de vista general, estamos hablando de dispositivos de captura de tráfico que, insisto, en primera instancia son dispositivos de hardware, como ustedes los ven en el slide, para redes virtuales o para nubes privadas, existe una versión virtual de ese InfiniStream que me permite capturar tráfico en esos entornos y, indistintamente, si estamos hablando de InfiniStreams o su versión virtual, ellos generan ese modelo de información estadístico ASI que se va a reportar a mi servidor central en Genius One. Entonces, estos son los dos componentes principales de la solución. Los dispositivos de captura, que van a estar en los diferentes puntos de la red por donde yo voy a capturar tráfico, desde donde yo deseo capturar tráfico y el servidor central en Genius One, que es el que va a capturar y almacenar toda esa información a largo plazo. Ahora, más allá de monitorear aplicaciones por sí mismas, ¿cierto?, que esa conversación lo hubiéramos tenido hace cinco o seis años, hoy en día, como les hablaba anteriormente, existen muchas dependencias al interior del data center, es decir, muchas aplicaciones que interactúan entre sí para ofrecer un servicio, el servicio de banca electrónica que les había hablado inicialmente. Ahí estamos hablando de servidores web seguros, de sistemas de autenticación, de servidores de DNS, de servidores de bases de datos, application servers, conexión a servicios de terceros para la conectividad hacia otros bancos, ya saben, por ejemplo, el SPAIL. Todo ese tipo de cuestiones que están involucradas en ese servicio de banca electrónica que necesitan coactuar de manera eficiente para que yo tenga una buena calidad de experiencia de usuario. Entonces, cada una de esas capas aplicativas al interior del data center están conectados en puntos de red diferentes. Si tomamos este ejemplo de la banca electrónica, evidentemente en un esquema de red simplificado como el que estoy presentando en el slide, tendríamos nuestra capa de servidores web que a lo mejor están conectados en un dominio de DNZ en el data center. Después, esos servidores de Frontel van a interactuar con servidores de aplicación que están en una granja de servidores separada dentro del mismo data center. Y esos servidores de aplicación también interactúan con bases de datos que están en una granja de servidores quizás virtuales incluso. Lo importante es que ustedes vean es que las diferentes aplicaciones están ubicadas en diferentes puntos de red dentro del data center. Si yo soy capaz de conectar mis dispositivos de captura, en este ejemplo, un Infinistry, en los diferentes switches por donde fluye el tráfico de cada una de estas capas aplicativas, pues entonces yo voy a poder monitorear de manera independiente cada una de esas capas del servicio de banca electrónica, otra vez regresando al ejemplo, y al tener un monitoreo integral de eso, si yo tengo una degradación a nivel del rendimiento de mis usuarios finales, yo puedo diagnosticar de manera eficiente en en qué capa es en donde estoy, digamos, experimentando la mayor lentitud. En la capa frontend de servidores web seguros o en los servidores de aplicación o en las bases de datos. Entonces, si se dan cuenta, en ese proceso yo ya logré optimizar la mayor cantidad de tiempo que nuestros clientes inviertan a la hora de diagnosticar problemas, que es precisamente ubicar en dónde está el problema y quién participa del mismo. Porque yo aquí puedo ubicar, si tengo problemas de lentitud con mis clientes finales, quizás esos problemas de lentitud, dadas las estadísticas que estoy teniendo independientes de cada una de mis capas, en este caso, en el ejemplo, reside en los servidores de aplicación. Tengo lentitud en mis usuarios finales o que se ve expresada en mis servidores de frontend, pero que viene heredada de una lentitud de la interacción que tienen esos servidores web con los servidores de aplicación o con las bases de datos o con cualquier capa aplicativa que dependa, digamos, dentro de este servicio. Este esquema de visibilidad, insisto, me ayuda a simplificar mis procesos de análisis, me ayuda a reducir el tiempo que yo invierto para el diagnóstico de las fallas y me ayuda a identificar de manera rápida y de manera eficiente en qué capa de los servicios en el que yo estoy experimentando problemas. En ese punto yo ya logré abstraer la mayor cantidad de información posible del entorno y me enfoco a validar lo que en verdad es importante, el componente que se está viendo degradado. Este esquema de visibilidad me permite construir, ¿verdad?, un flujo de trabajo orientado a la resolución rápida de los problemas, en donde insisto, yo mediante un análisis general, un dashboard de servicios como el que se ve aquí, pero no sé si se acuerdan, yo al principio de la plática les dije, esto sirve para monitorear cualquier aplicativo, para monitorear cualquier servicio. Entonces yo simplemente tengo que construir un mapa de servicios, el ecosistema de IT que esté monitoreando, es aquí donde voy a poner mi banca electrónica, mis cajeros electrónicos, mis sucursales, si es un banco o si es un retail, por ejemplo, mi esquema de manejo de inventarios, mi sistema de recursos humanos, mi sistema de ventas, mis cobros electrónicos con tarjetas de crédito. Cada servicio de negocio va a ser un bloque dentro de este panel de servicios. En el momento en el que alguno se degrade, el mismo panel me deja saber mediante un alertamiento proactivo o mediante el cruce de umbrales dinámicos de rendimiento alineados evidentemente con el comportamiento normal del tráfico y al ubicar rápidamente el servicio que se está viendo degradado, yo puedo bajar a un análisis estadístico precisamente de los servidores que se están viendo degradados en el momento de la falla. Comienzo a analizar el antes y el después de la falla, la comienzo a contextualizar, comienzo a interpretar en realidad cuáles son las características de la falla para que a partir de ahí yo pueda representar niveles de información de bajo nivel en donde yo pueda incluso reproducir el intercambio de mensajes aplicativos entre los clientes y servidores que están participando de las fallas. Y como última instancia, si hace falta, acceder incluso a los paquetes que fluyeron por la red en el momento en el que se experimentó el problema de una conexión entre un cliente y un servidor que tienen la sintomatología de la falla. Entonces, toda esta información que yo puedo, digamos, ir abstrayendo dentro del sistema, pues se va haciendo mediante un drill down contextual que parte de la ubicación del servicio que se está viendo degradado. A partir de ahí yo comienzo a sacar todos los niveles de información o todos los elementos de información que no me van a ayudar para diagnosticar la falla y conforme yo voy haciendo drill down dentro de la herramienta, voy enfocándome más y más precisamente en los elementos que están participando en la falla. Y a partir de ahí, pues incrementar, digamos, mi nivel de éxito o mi proporción de éxito para diagnosticar el problema. Entonces, en realidad lo más importante de este slide es precisamente lo que viene acá. Una medición precisa vale más que miles de opiniones expertas. Toda esta información que yo deposito dentro del sistema parte de una medición del tráfico que fluye por la red. ¿Y qué es el tráfico que fluye por la red? Pues prácticamente la única entidad que me va a permitir construir ese modelo de información consistente para medir la calidad de experiencia de usuario. Esos, digamos, a grandes rasgos, los rasgos introductorios de la solución. Me gustaría compartirles algunos casos de uso que pueden más o menos darles una idea del tipo de problemas que podemos resolver o del tipo de visibilidad que aportamos en términos del rendimiento de las aplicaciones. Este, por ejemplo, es la estructura de un servicio dentro del entorno o del dashboard de servicios, del panel de servicios dentro de Genius One. ¿Cuál es la propuesta? Pues bueno, que yo tenga un servicio que es, en este caso, es un servicio que se llama Oracle Business Suite. Ese servicio yo lo estoy monitoreando de manera integral, pero si yo detecto algún problema de rendimiento orientado, por ejemplo, a las fallas transaccionales, es decir, interactúo con el servicio, pero el servicio me responde con errores aplicativos. O si tengo, por ejemplo, algún tipo de alertamiento, pues bueno, simplemente tengo que hacer drill down en ese servicio y ver cuál de los componentes de ese servicio es el que me está aportando o las alertas o los errores a nivel aplicativo. Entonces, esto nos permite construir vistas integrales orientadas a los servicios de negocio que van a ayudarnos a tener una métrica de la salud y del desempeño de las aplicaciones que dependen o sobre las cuales depende cada servicio y, en este caso, pues evaluar el impacto que una falla o una degradación está teniendo sobre mis usuarios finales. Y en ese sentido, pues bueno, que yo le pueda más o menos medir la afectación que esa degradación está teniendo directamente sobre mi negocio. Entonces, si se dan cuenta, de esta manera yo voy a poder diagnosticar de manera bastante rápida los componentes de falla y reducir o minimizar de manera considerable el tiempo que yo voy a invertir al diagnosticar la falla. Con este panel, incluso, yo ya voy a poder discernir de manera precisa si la problemática de rendimiento que estoy experimentando tiene que ver con la aplicación o tiene que ver con la red, ¿sí? Que esa es la respuesta que normalmente nunca vamos a encontrar o que nos va a costar muchísimo trabajo encontrar en una sala de crisis o en un momento de falla de una aplicación crítica. Aquí, esta respuesta la vamos a tener prácticamente al tornar los dedos. Cuando nosotros normalmente nos enfrentamos a problemas de rendimiento, esos problemas de rendimiento tienen que ver con lentitud. Si yo interactúo con una aplicación y esa aplicación no responde a mi necesidad o a mi calidad de experiencia de usuario, automáticamente voy a percibir lentitud y también automáticamente voy a asociar esa lentitud con la red. De alguna manera, ¿cierto? Es la retroalimentación directa que tenemos cuando alguna aplicación está lenta, pero insisto, no necesariamente lentitud de una aplicación puede ser asociada directamente por la red. Lo que ustedes están viendo en este slide es precisamente eso, el tiempo de respuesta a lo largo del tiempo de un aplicativo. Y el único contexto que yo les voy a dar es que de ese tiempo de respuesta total que está experimentando la aplicación, la componente naranja corresponde a la latencia o a la lentitud o al tiempo de respuesta de aplicación, mientras que la componente azul, no sé, no sé si coincides conmigo que eso es azul o es otro color, ¿verdad? Pero ese tiempo de respuesta corresponde a la red. No necesito ser, digamos, muy elocuente ni muy ilustrado para darme cuenta que en ese problema o en ese intervalo de tiempo donde estoy teniendo problemas de lentitud, la lentitud la aporta la aplicación, ¿cierto? Entonces, en ese momento pongo a trabajar a mi gente responsable de esa aplicación para que entiendan por qué está respondiendo lenta la aplicación, versus a poner a la gente de red a tratar de entender por qué la red está aportando lentitud cuando no es la red la culpada. Ese es un gran problema, insisto, en los ecosistemas de IT actuales, porque cuando hay lentitud ponemos a trabajar a toda la batería de gente orientada a la red a diagnosticar problemas, insisto, estoy buscando un problema donde no lo hay. Aquí sí, aquí sí voy a tener información importante, información crítica, información comprensible, que me va a ayudar a justificar adecuadamente en dónde es que estoy experimentando esa lentitud, si es del lado de la aplicación o si es del lado del arco. En muchas ocasiones, ¿cierto? Cuando tenemos problemas de rendimiento, y de hecho el slide anterior habla de eso, la lentitud puede tener su origen en la red o puede tener también su origen en la aplicación. Pero, ¿qué pasa cuando esa lentitud ni viene de la aplicación ni viene de la red? Quizás no les haga mucho sentido, pero vamos a analizar este slide con el caso de uso que estoy representando acá. Una aplicación, cuando yo la accedo, normalmente le hago una pregunta, y la aplicación me puede responder con la información que yo le estoy demandando, o me puede responder con algún código de error. Por ejemplo, si soy una base de datos, pues es un query a una base de datos donde busco un dato en una tabla y ese dato no existe en esa tabla. Entonces, automáticamente la base de datos me puede responder con un error, o sea, me responde, pero me responde con un error, en donde me dice, el dato no fue encontrado. Entonces, ese tipo de cuestiones no necesariamente están orientadas directamente a una falla de red, tiene que ver más con la aplicación. Lo que estoy representando prácticamente en este slide es precisamente esto, y les doy un poco de contexto acerca de la información que viene contenida ahí. Esa gráfica me representa los códigos de error, la distribución de los códigos de error, en este caso de un servidor de archivos de Windows, un file server de Windows. Yo voy, busco información, el servidor me puede entregar el archivo que estoy buscando, o me puede entregar algún código de error, y ahí están representados una variedad de códigos de error que me está lanzando el servidor. Pero observen, la curva naranja corresponde al total de errores. Y se observa en esta gráfica que a partir de las 9 de la mañana estoy teniendo un incremento considerable en los errores que ese servidor me está entregando. Es decir, el cliente le pregunta al servidor y el servidor responde, pero responde con un error. Tampoco tengo que ser, digamos, muy ducho, ¿verdad? Para darme cuenta que la masa crítica de esta variación de los errores tiene que ver directamente con las barritas azules, que son el tipo de error que tiene, o que está comportando como masa crítica para aportar esa desviación en los errores. Y esos errores tienen que ver con un código de error de este protocolo, es el protocolo SMB de Windows, que dice acceso de negado. Entonces, al final del día, el diagnóstico y la interpretación de esta gráfica es que a partir de las 9 de la mañana hay más de 400 mil intentos de acceso a ese servidor y el servidor lo está negando. Cada 5 minutos estoy haciendo 400 mil intentos de acceder al servidor y el servidor me está denegando el acceso. En el diagnóstico de causa raíz, porque este es un caso real, en el diagnóstico de la causa raíz de esta problemática nos dimos cuenta que había una serie de máquinas clientes que tenían un malware que estaban tratando de acceder a ese servidor con credenciales invalidas. Ese problema de rendimiento, porque algunos usuarios que estaban conectados a ese servidor estaban teniendo problemas de lentitud, tenían su origen con esto, de que había, o estaba este malware tratando de autenticarse con este servidor y el servidor no se los permitía. Es decir, el servidor estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero estaba siendo sobredemandado bajo este perfil de uso extraño, que estaba siendo motivado por un grupo de usuarios en particular. Entonces, por eso es que les decía, no necesariamente los problemas de lentitud vienen del usuario final y vienen de la aplicación. En este caso es un perfil de uso motivado por el cliente. Y este tipo de cuestiones o este tipo de condiciones, nosotros las podemos resaltar a través del monitoreo del tráfico que fluye por la red y entregar esa visibilidad de causa raíz, insisto, en tiempo récord. Estos son un par de casos de uso que son bastante representativos y me gustaría aprovechar para mostrarles uno adicional, que es precisamente la desagregación que nosotros podemos hacer en cuanto al mapa lógico de los servicios que participan en mi red. He representado el esquema de servicios para un servicio en particular que se llama Oracle y Business Suite. Es decir, Oracle y Business Suite se compone de una serie de bases de datos, del rack de Oracle, de un directorio activo para poder gestionar las credenciales de los usuarios, de un portal de autenticación. Cada una de estas capas, para cada una de estas capas, yo voy a generar mapas como estos, que nosotros les llamamos mapas de dependencias, en donde yo voy a ver la interacción. Por ejemplo, este mapa que les estoy mostrando acá es del portal de autenticación de ese mismo servicio de Oracle y Business Suite. Entonces, tengo una materia de servidores web que están balanceados y que están siendo accedidos por un grupo o por un conjunto de clientes que yo además tengo ubicados o agrupados por diferentes subredes, subredes orientadas al destino, ¿cierto? Al usuario final, a la subred lógica donde está depositado el usuario final. Entonces, yo veo la interacción que cada uno de mis grupos de clientes tiene hacia cada uno de mis servidores y después la capa dependiente de esos servidores web hacia servidores de Oracle o hacia mi servidor de autenticación u otro tipo de servicios. Entonces, vean cómo el sistema automáticamente para cada capa de servicios me genera estos mapas de dependencia. Insisto, para que yo pueda determinar si la lentitud que estoy experimentando a nivel de mis usuarios finales tiene que ver con mi batería de servidores de frente, que en este caso son los servidores web del portal de autenticación o con algún elemento dependiente y que esta gráfica me permita diagnosticar y discernir rápidamente en dónde es que estoy experimentando yo el problema. Entonces, es mucho más fácil interpretar toda esta información gráfica que tratarla de recoger de diferentes logs, de diferentes elementos o parámetros de configuración dentro de la red que al final del día hace muy difícil el diagnóstico de los problemas. Pero al final del día estos son los elementos de valor o algunos ejemplos de valor que nuestra solución puede aportar e insisto, orientados a los casos de uso en donde hemos visto que a nuestros clientes les gusta o les llama la atención porque evidentemente hace más eficiente la operación de sus redes. Entonces, con esto prácticamente concluyo lo que les quería compartir el día de hoy fue solamente una visión bastante general de la plataforma misma, de la plataforma en Genius One, cómo se construye, cuáles son sus elementos, cómo están interrelacionados entre ellos y algunos casos de uso que a lo mejor espero les hayan sentido el foco a alguno de ustedes de alguna problemática puntual que sus clientes les haya expuesto o que se hayan enfrentado ustedes mismos al momento de implementar alguna solución o alguna tecnología con sus clientes y que vean entonces a NetScout, a esta plataforma de Genius One de NetScout como una muy buena alternativa para ofrecer esa visibilidad basada, insisto, en lo que nosotros llamamos análisis transaccional, tratándonos ya de separar de manera definitiva de lo que es el monitoreo tradicional en el mercado. ¿Cuál es el mercado meta de estas soluciones y qué verticales de negocio se puede implementar? Es una muy buena pregunta porque pues bueno, normalmente esta es una herramienta que está orientada un poco más vamos a llamarle a las pymes de las pymes para arriba, ¿cierto? Estamos hablando de una herramienta orientada al mundo empresarial a la iniciativa privada pero a redes de mediano tamaño para arriba, ¿cierto? Dentro de nuestro portafolio de soluciones tenemos soluciones orientadas también para las redes pequeñas pero esta en específico de Genius One está más orientada al universo digamos empresarial. Ahora, en cuanto a las verticales de negocio esto escala a cualquier tipo de negocio retail, banca, trading electrónico, lo que se les ocurra, cualquier red es candidata al monitoreo que nosotros podemos aportar. Evidentemente, mientras más crítico sea el negocio, ¿verdad? Más importante y más fácil va a ser la justificación de implementación de soluciones como esta. Pero, por eso es que les decía, no importa cómo está construida la red, no importa el tráfico que fluya por esa red, no importa el negocio sobre el cual dependa esa red, podemos llegar a adaptarnos. Si es una VPN, ¿tú cómo monitoreas esta información? ¿Qué clase de diagnóstico das con esa VPN? ¿Y cómo definirías este flujo de datos? Ok. El tema de la VPN es importante porque al final del día está involucrada la inscripción de datos, ¿cierto? Entonces, aquí depende de dónde yo capture el tráfico. Si yo tengo, por ejemplo, un firewall, ¿verdad? Que está fungiendo como un terminador de túneles de VPN, yo normalmente me voy a querer conectar detrás del dispositivo que termina esa VPN, con la intención de que entonces yo pueda ya visualizar, por ejemplo, al interior del datacenter ese tráfico desengritado. Si yo me conecto antes del terminador del túnel de VPN, entonces lo único que voy a ver es, no sé, un túnel SCL o un túnel IPsec, ¿no? Lo que sea que el protocolo de VPN o cualquiera que sea el protocolo de VPN que esté implementado ahí. Por eso es que voy a pretender conectarme siempre después del terminador del túnel de VPN para que entonces yo pueda ver cuáles son las aplicaciones, vea las direcciones IP del cliente y del servidor final y que a partir de ahí pueda construir el modelo estadístico. Pero es una buena pregunta porque al final del día son el tipo de consultas que nosotros vamos a hacer a nuestro cliente para poder dimensionar la solución. ¿Sí? Hace mucho más sentido captar ese tráfico después del terminador de VPNs. ¿Dónde podemos ver más información sobre el producto? Bueno, evidentemente nuestra página de internet, la página de internet de Netscout www.netscout.com o me da risa, en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? De repente ahí están posteados algunos videos introductorios, ¿cierto? Que hablan acerca de la solución e incluso también algunas demostraciones, ¿cierto? Con la intención de que ustedes puedan consultar un poco más detalle acerca de la información. Ahora, a través de Monse, si alguno de ustedes tiene un interés particular, podemos gestionar una presentación ya un poco más dirigida, ¿verdad? A un interés puntual que alguno de ustedes tenga y, pues no sé, de repente hacerles una demostración del producto, qué sé yo, ¿cierto? Poder hacer alguna actividad un poquito más uno a uno con alguno de ustedes que tenga algún interés puntual. Pero de inicio nuestro canal de YouTube con nuestra página de internet www.network.org. Y adicional, si gustan volver a ver este webinar, lo tenemos o se va a tener obviamente en la página de Maps University. Igual ahorita les coloco aquí el link y les adiciono también mi correo electrónico por cualquier duda, sugerencia, alguna otra pregunta que tengan, se las adiciono para que nos puedan tener ahí en contacto todavía. Esto solamente es el inicio, vamos a tener algún otro webinar en el cual podemos hablar de algún otro producto y también sería importante saber qué es lo que les interesa a ustedes, ¿no? Y aquí nos preguntan que si es un appliance. Sí, en realidad modularmente, ¿cierto? Estamos hablando de que es una solución modular desde el punto de vista de los dispositivos de captura, las ondas de captura de tráfico, puede ser un appliance para capturar tráfico de la red física o puede ser un software, ¿cierto? Que se monta en un hipervisor de VMware, por ejemplo, ¿no? O open source, KDM de Linux, para que yo pueda capturar tráfico del entorno virtual. El servidor central de Genius One, ese también puede ser a partir de de software, perdón, de appliance, ¿sí? O también a partir de software. Es decir, la herramienta hoy en día tiene la flexibilidad suficiente para poder diseñar soluciones orientadas a redes tradicionales o incluso ya redes definidas por software. Entonces, vendría siendo una combinación. Dependiendo de las características del cliente, dependiendo de las necesidades del cliente, puede ser una solución que implique despliegue de appliances o de dispositivos físicos y software o soluciones orientadas 100% al software. Aquí nos preguntan que si se pueden hacer pruebas de concepto con los clientes. Definitivamente. De hecho, pues, yo les puedo decir que las soluciones de Netscout son soluciones de valor agregado y prácticamente cualquier solución de valor agregado en el mercado requiere algún tipo de prueba de concepto. evidentemente, dentro del proceso comercial de nosotros se califica la oportunidad en función de la calificación de la oportunidad se hace el análisis de viabilidad de la potencial prueba de concepto y si hace sentido tienen el apoyo completo de Netscout en todo momento para el diseño, el despliegue y el análisis de resultados de las pruebas de concepto con sus clientes. Entonces, sí, la respuesta rápida es sí, se pueden hacer pruebas de concepto. ¿Cómo es el licenciamiento? ¿En cuánto empieza? En cuánto empieza, digamos, quiero pensar que se refiere más o menos a un ticket promedio, ¿cierto? Si te refieres a eso, la realidad es que varía mucho dependiendo de las características del cliente, del alcance de la solución que pretende el cliente y sobre todo de los elementos de la solución que se dimensionen. En cuanto al licenciamiento, nuestro licenciamiento es agnóstico 100% al tráfico, al tipo de tráfico, al tipo de servidores, al tipo de usuarios. Somos 100% pasivos, entonces, lo único que nos importa es determinar cuántos puntos de captura y en dónde, ¿cierto? Más allá de eso, el licenciamiento depende 100% de determinar esos puntos de captura que fluyen por la red. Y que si no genera conflicto con aplicaciones como ERP, Firewall, CRM, no. Insisto, somos 100% pasivos, capturamos el tráfico de la red, ya sea mediante un puerto espejo, por ejemplo, habilitado en un switch o mediante el despliegue de algún tag, ¿cierto? Eso me permite recoger el tráfico en tiempo real sin involucrarme con los elementos de red mismos ni con las aplicaciones ni con los clientes y de esa manera, pues, puedo tener ese monitoreo agnóstico a la infraestructura de red y ser 100% pasivo. Como prácticamente todo el diseño de nuestras soluciones termina dependiendo de algún nivel de consultoría con el cliente, ¿sí? ¿A qué me refiero? La solución del cliente A va a ser completamente la solución del cliente B y del C y del D y de todos. Entonces, en ese sentido, como las soluciones o el dimensionamiento de las soluciones puede variar, pues, siempre van a tener que ser calificadas por el equipo comercial local de Netskau. En ese sentido, pues, bueno, ya a través de Maps ustedes podrían acceder a los precios específicos de la oportunidad puntual que estén trabajando en conjunto con nosotros. ¿Cuáles son los niveles de partner? ¿Qué descuento usted tiene? ¿Cuáles son los requerimientos? Nosotros manejamos solamente un canal, ¿cierto? A través de distribución, ¿cierto? Y, en ese sentido, pues, bueno, para interés ya más puntual o para compartirles información más puntual, podemos agendar una reunión con nuestro equipo comercial para que les puedan compartir detalles como eso. Pues, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la atención, gracias por su tiempo. Gracias, Monse, por la gestión de esta sesión. A través de Monse, con toda confianza, cualquier duda, cualquier cuestión, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y, bueno, esperen pronto ver algún otro webinar que vamos a lanzar, tanto de Netscow como de Arbor o alguna otra de las marcas que tenemos en Maps. Muchísimas gracias a todos y, bueno, cualquier cosa que necesiten, ya tienen mi contacto y yo estoy al pendiente de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.